Música Buenas tardes Maracaibo, buenas tardes Venezuela, bienvenidos una vez más desde este lado del patio por Capital 90.3 FM Un estilo, una radio, tenemos una semana sin poder venir acá al programa por los eventos que están sucediendo En toda nuestra ciudad y en todo el territorio nacional por motivo de las protestas y la permanencia de las personas en la calle El llamado desde este lado del patio y de Capital 90.3 FM es a la calma, a respetar los derechos de la propiedad privada A respetar los derechos de los ciudadanos, al cese de la represión y también al cese del vandalismo Y todos estos eventos negativos que han estado sucediendo y que se han estado incrementando Tanto que bueno, muchas personas no podemos llegar a nuestros lugares de trabajo o transitar libremente por el territorio nacional Desde este lado del patio reiteramos el llamado a la calma, a la cordialidad, a la conciencia y al respeto Sobre todo por la vida y por los derechos de nuestros amigos y hermanos venezolanos ciudadanos Desde este lado del patio presentamos nuestro programa número 72 Saludos a la gente del patio, ahora Patricia Arandi en la producción y las cámaras Carlos Aguirre en la sala técnica, para todos ustedes Ángel David Sardi certificado de productor nacional independiente Número 29.453 Hoy es lunes de conversa, Madeleine León, Javier Ricón Estrella estarán acá para hablar de faranduleo versus faranduleo patriótico Desde este lado del patio no se parte, nosotros comenzamos así 7.19 minutos de la noche, es momento de presentar a mis invitados especiales Hoy no tenemos a Javier Ricón acá porque está... ¿Qué está haciendo? Está faranduleando Madeleine debe ser, o debe estar ocupado con sus ensayos, recuerden que ya es próximo hasta estrenarse el musical Matilda Por cierto, esta semana vamos a tener a las protagonistas y a los protagonistas de este excelente montaje Que se está realizando en el Centro de Bellas Artes, bajo la dirección de Marcos Mesa Pineda Un teatro a lo Broadway, así que no le digo más nada Madeleine León sí está con nosotros acá, como todos los lunes de conversa, ¿cómo estás Made? Bien, ¿y tú? Oye, bienvenida, todavía te veo roja Bueno, sigo roja Sí, es bastante roja Y espero seguir roja como la luz Y tú siempre lo dices y la gente me va a acribillar en la calle Es por mi cabello, es por mi cabello ¿Has descansado esta semana de vacaciones obligada que tuvimos? Bueno, no descansé mucho, pero sí, fue una semana de vacaciones obligada Sí, vacaciones obligadas Pero ya estamos acá y bueno, vamos a entrar directamente en el tema Vamos a hablar acerca del faranduleo versus el faranduleo patriótico Farándula lo único que significa, o es, mejor dicho, la profesión y ambiente de esas personas que se dedican al espectáculo Específicamente en el teatro Ese término, según la Real Academia de la Lengua Española, hace referencia también a fachandear Fachandear Sí, este verbo conjugado, ¿verdad? Eso es una grosería Lo que significa es hacer ostentación vanidosa y jactanciosa de algún hecho Según la Real Academia de la Lengua Española Pero bueno, el término farándula se ha extrapolado a todo lo que tiene que ver con las artes A la música, a los espectáculos, a las novelas, a la gente de televisión Y a la vida, no solamente a las artes Y a la vida Y el venezolano, por lo general, es muy farandulero El venezolano, por lo general, es muy... es novista Y podemos decir que es facharandaroso Fachandoso Fachandoso Fachandoso, sí Eso en mi tierra es otra cosa Como tú dices, se ha aplicado a otras cosas Al esnovismo, al fanatismo, a la utilización de ciertas modas, etcétera Entonces se le llama farandulero a esa persona que está siempre pendiente de lo que está de moda Lo que está saliendo, etcétera El problema es que el farandulerismo, el fachandismo Que una palabra nueva que la voy a repetir veces varias, pues me encantó Nos está comiendo, nos está comiendo en todos los aspectos O sea, de verdad, estamos más pendientes de posar que de vivir Últimamente Y eso lo vemos en todas las redes sociales Lo vemos incluso en los eventos Ya la gente no va a un concierto a disfrutarlo No va a una pieza de teatro a disfrutarla Va a tomarse una foto para que el resto del mundo sepa Que él pudo acceder a ese espectáculo Es terrible, es terrible Eso que tú dices es bastante cierto y alarmante Porque aplica en todos los aspectos de la vida Así como tú dijiste que la gente ya no va a un concierto para disfrutarlo Sino para decir que fue También está la gente que dona dinero a causas benéficas para decir que donó Es más importante la foto del cheque O el hecho de hacer público Yo estoy donando, estoy haciendo El caso de Nacho Y la gente pensará que aquí tenemos que agarrar con Nacho Pero es que a Nacho hay que agarrarlo e incinerarlo ¿Recuerdas cuando se puso a lanzar comida desde su camioneta? Que pasó por sectores de... No, no solo eso Recuerdo cuando le regaló una casa a una anciana Y en vez de no sé, tomarse una foto a hacer un post Él hizo una rueda de prensa en la casa Que le estaba regalando a la anciana O sea, si tú me dices que lo hace para promover la filantropía Para que los demás nos inspiremos Y si tenemos plata Podemos donar cosas Pero no siento que... Siento que es todo totalmente egocéntrico El asunto en él y en muchos Y bueno, el asunto político actual Que es lo que más nos interesa con respecto a este tema También voy a marchar a Venezuela Pendiente que voy a ir porque voy a la marcha Entonces se le haga la rueda de prensa en la marcha Para que lo vean que está tragando gas lacrimógeno Etcétera Y la sobreexposición innecesaria Aprovechándose de estos sucesos políticos que tiene la gente Que no solamente es Nacho Ni solamente es chino Ni los artistas Ni los políticos siquiera Sino la gente común La gente... Bueno, es lo que estábamos hablando O sea, ya no es parte del mundo del espectáculo Como tú bien decías Es parte de la vida Es asombroso y ridículo La cantidad de gente que va A concentraciones, a marchas, a plantones, a trancasos A tomarse una foto Porque tú no ves ni siquiera que hay un... O sea, que van a documentar lo que está sucediendo O si lo documentan Están ellos en primer plano Y todo lo que está ocurriendo está detrás Bueno, hay casos de gente acá Que se va con fotógrafos Que contratan fotógrafos Para que los vayan a... O sea, a certificar De que ellos estuvieron en la marcha, ¿no? De hecho, también Hay muchos fotógrafos Que están haciendo más que fotos periodismo Fotorreportaje Fotos artísticas Porque yo he visto demasiadas fotos De gente lanzando una bomba Bueno, no performan Perfectamente El muchacho que se quemó Es un foto performa maravilloso Correcto, correcto También está ese morbo social De que la gente está con un teléfono Esperando a ver que pase algo Y grabarlo Y hasta el punto De que ni siquiera Se involucren la ayuda O este tipo de chamos Que se estaba quemando O la gente que está golpeando Sino simplemente el morbo De que yo quiero documentar Para que la gente vea Porque esto se va a hacer viral Viral, etcétera Y se va a hacer viral Y va a saber que fui yo Quien lo grabó O fui yo quien estuve allí O sea, ese es el problema El problema no es Ayudar a viralizar la dictadura Como dice todo el mundo El problema es que tú Te quieres hacer viral Eso es lo que se está viendo Por ejemplo Hoy vi en el Instagram De alguien Que vive posando Con la bandera O sea, que me salió En el search La historia Y yo no sé por qué Nunca había visto Una publicación de ese search Nunca Y me dio hoy Por tanta coincidencia Porque o sea Tenemos muchos conocidos En común Mucha gente que seguimos Y nos sigue en común Y me salió Y lo que vi en su historia Fue nefasto Estamos viviendo tiempos difíciles Estamos viviendo momentos En los que cualquier cosa Es atacada a través De las redes sociales Cualquier acción Si el que trabaja Es porque trabaja El que no trabaja Es porque no trabaja Si saliste No quieres a tu país Y la gente que está afuera Sobre todo de Venezuela Haciendo unas campañas Bastante negativas Incluso En función a Destruir Más que construir A ver Es cierto que cualquiera Puede publicar lo que quiera Que las redes sociales son libres Y que eso es lo que La libertad de expresión Y la democracia Pues afirma Y avala Ahora bien Hay excesos A los que no se deben caer E irresponsabilidades E irresponsabilidades Sobre todo de gente Que tiene cierto grado De influencia En la sociedad Hay muchos casos De artistas Que están llamando O incitando al odio Innecesariamente Y bajo la bandera De la situación política Y gente que ni siquiera Está viviendo Aquí en el país Si lo que sucede Ángel Es que como estamos viviendo Momentos difíciles Como tu lo dijiste Hay gente que se está aprovechando Del discurso Que muchos quieren escuchar Como estamos muy al borde Hay un discurso De violencia Un discurso de odio Como tu dijiste Que crea empatía En muchísima gente Y como estamos buscando Ser empáticos Cada vez más Cada vez nos importan más Los K ¿Me entiendes? Los likes Cada vez nos importan más La popularidad El ser una celebridad Nos apegamos a eso A dar un discurso Que resulte empático Y simpático Ante la población Así Estemos siendo Súper irresponsables Porque lo que estamos Predicando No es precisamente Ni paz Ni estabilidad Ni nada Que le pueda traer Un bien al colectivo Todo lo contrario Ha venido sonando A través del medio De comunicación Una regulación A los medios electrónicos Acá en Venezuela ¿Es censura Esto directamente O responde a esa Irresponsabilidad Que se ha llevado Y que ha ocasionado Incluso cosas terribles Todo depende De que vayan a censurar ¿No? Ahí vamos a ver Si de verdad Es un filtro necesario Porque hay gente Que está siendo Súper irresponsable Repito Con los llamados Que están haciendo O si quieren callar Bocas específicas Porque no les conviene Eso solamente se va a ver Cuando se aplique No, y desde este lado Del patio No estamos hablando Ni un lado Ni el otro Simplemente estamos Tratando de ser objetivos Porque el llamado A la violencia Está en todas partes Y fuera de control La irresponsabilidad también A través de las redes sociales Difundiendo noticias falsas Cosas que ya no siquiera Están sucediendo Sino que sucedieron Hace mucho tiempo Y es importante Que usted como ciudadano No caiga y crea Tampoco todo lo que Vea atrás En las redes sociales Y por supuesto Con coherencia Me comentabas Lo de la publicación Esta de esta persona Que Bueno Fue como te digo Siempre Incluso Nos han etiquetado Cosas juntos Porque tenemos gente en común Y me sale en la historia Y leo en la historia Una declaración de enojo Con respecto A la alcaldesa Por haber aceptado Lo del cambio De nombre De la avenida Que me parece Súper extraño No que lo aceptara Sino que es la simple propuesta Porque yo creo que lo dije una vez Yo como madre te digo algo O sea Ni que le pongan el nombre De ocho edificios A mi hijo muerto A mí me vas a dormir Eso es así Pero bueno Cada quien drena De la manera que cree coherente Y cada quien colabora De la manera que cree prudente Y también tiene que ver Con el sentimiento colectivo Y la tensión Que se está viviendo ahora Porque hay mucha gente Que merece Que esa avenida Lleve ese nombre Que ha hecho grandes aportes Le pudieron dar Una avenida nueva Hermosa Perfecta ¿Sabes? Sin tener que sustituir algo No sé O sea Es un recordatorio Peregrine De lo que allí pasó O sea Lo hablábamos en otro programa Que tenía que ver Con la religión De celebrar la muerte En lugar de celebrar la vida ¿Entiendes? O sea De pronto No sé Una parte de la escuela De medicina Un ambulatorio Que se yo Algo más relacionado A lo que él quería hacer Que ya no va a poder hacer Porque esa es la realidad O sea ¿Qué sucede? Nuestros caídos Ya no tienen futuro Entonces nosotros Estamos disfrutando De un país Por el que ellos Se sacrificaron Aunque no era su intención ¿Cuál es la diferencia Entre que mueran civiles Y mueran militares? Por ejemplo Que el hecho es De que los militares Están formados Para defender algo En algún momento Van a poner el tela De su vida Exactamente El civil no El civil sale por una creencia Y no es justo No es justo Que me desvié como de él Pero es que es algo Que me enoja muchísimo O sea No es justo Que los muchachos Sigan cayendo Jóvenes, más jóvenes O sea ¿Cuántos menores de edad? Dime tú O sea Hay niños que se murieron Si de pronto A veces tomado No sé Una cerveza A veces emborrachado En la vida No sé Tenido sexo sin condón O sea No tuvieron una oportunidad De ser responsable Ni responsable No tuvieron la oportunidad De nada Por este llamado A lo de Dios Acuérdate que los jóvenes Son irreverentes Yo hablo como si estuviese muy vieja Pero bueno Ya yo salí de ese Con realidad De la pubertad De la pubertad No, son irreverentes Y son rebeldes Eso también es parte de ser joven Entonces cualquier discurso Que conecte con eso Le va a fascinar Pero lo que te decía Esta persona Era que bueno Que en su historia Eso hizo un despotricor Y dijo unas palabras Que a mí me dieron Migraña Migraña no Porque no estoy de acuerdo Con lo que dice Sino porque sus acciones No lo respaldan Que es que Le parecía Que la alcaldesa Se está Aprovechando Del momento político Para volverse De nuevo popular Yo dije Vérale Tiene de pronto Un significado Una validez Lo que estás diciendo Pero entonces Tú entras al perfil De esta persona Y sale vestido de traje Con una bandera de Venezuela Y tiene foto performance En las marchas Y tú dices Entonces ¿Quién se está aprovechando De qué? Dime tú Claro La utilización De los símbolos patrios No es mal vista Por mí O sea Yo no No pero Es un abuso O sea Es un abuso Y cuando lees Las leyendas Te das cuenta Que también Se está aprovechando Perfectamente Del momento político Para ganar empatía Yo soy comediante Y he visto comediantes Hacerse publicidad Me salió una publicidad En Instagram Con memes Que tienen que ver Con la situación ¿Me entiendes? Lo que quiero decir Es muy fácil O sea ¿Por qué hago mención de esto? Porque como comediante Hacer humor político Primero es sencillo Porque vivimos Una realidad política Que los chistes Se cuentan solos En la vida real ¿Sabes? O sea Tenemos demasiada tela Que cortar Demasiado que abarcar Y sería un nicho fácil Para ganar seguidores Claro Pero también hay que ser responsable O sea Porque si Yo nunca me he dedicado Al humor político Tú que me has visto En mis estén Lo he hecho uno Y que tiene que ver Con una serie de posts Que se han desencadenado Que tienen que ver Más un sentido histórico Que crítica Lo que sea Y son muy personales Y lo aclaré Desde el primer post Correcto Es mi perspectiva de Pero yo puedo Es ahora A mí que me fascina Hacer memes Y todos los que me conocen Lo saben Ponerme a hacer Una chorrera de memes De cualquier cosa Que esté pasando Del señor ese Que estamos viendo En televisión Que está acusado De narcotráfico De maduro De los buses quemados Y para una publicidad En Instagram Para hacerme la gracia Y para hacerme la popular ¿Eso es responsable? Pregunta No, vivimos en una sociedad O estamos enfrentándonos A una sociedad 2.0 En la que publicar Una cara Tu cara Con la bandera O una foto con la bandera O en la marcha O simplemente un post Que diga Venezuela me dueles Es mejor visto Que alguien que realmente Siga trabajando Que alguien que presente Una obra de teatro Que alguien que quiera Hacer algo por este país Entonces a esas personas Le llaman indolentes Le llaman apátridas Le llaman que no es venezolana Eso no lo entienden Pero si tu publicas Venezuela me dueles Desde tu casa también Y después te vas a beber Y a esa persona Si le duele Claro Y después te vas a beber Pero la foto de bebiendo No la vas a tomar Es el absurdo Y es el ridículo Y el morbo social El tabú social De aparentar algo Que realmente no se está haciendo Porque para mi De verdad Me disculpan las personas Que lo están haciendo Porque son libres De hacer lo que quieran O de manifestar su molestia O inconformidad como quieran Para mi hace más Por Venezuela Una persona que sale a trabajar A una persona que sale a hacerle Daño a alguien O una persona que sale A trancar una calle O a quemar a alguien Como vimos en estos días O quemar propiedad privada O incitar Una persona que publica Simplemente Que hay que derrocar a este gobierno Sea lo que sea Con usted lo que sea Como sea Sin importar las consecuencias Que eso puede tener O eso puede traer Y tocamos el tema específico De gente influyente De gente que tiene seguidores Y que ha ganado también Muchos más seguidores Precisamente por esto Y hay un caso específico Que queremos seguir escuchando Es lo que yo te decía Por lo menos desde mi rincón Como comediante O sea Si yo quiero Ahorita ganar adicto Me vuelvo loca Loca Haciendo memes Haciendo chistes Grabando videos O sea Y eso sería trabajar O sea Fíjate tú le ridiculez O sea De pronto yo soy indolente Porque voy a hacer un stand-up En vivo Bueno todos van al cielo Pero si yo me grabo un video Haciendo un chiste político Para ganar seguidores No estoy siendo más indolente El universo habló ¿Viste? Lo paranormal se mantiene Uno se manifestó En esta cabina Es una cosa fantástica O sea Me pregunto Eso no es ser indolente Y de paso De indolente Aprovechada Sí, sí Totalmente Totalmente No se lo entiende No entiendo ese tipo de ataques ¿Me entiendes? No entiendo Por ejemplo Tuve la oportunidad De interactuar Con las señoras En Maracaibo El pasado domingo Bueno este que pasó No el anterior El 13 En el día de Bermúdez El teatro estaba a reventar Había 1200 almas Menos como Ponte que 20 Que no pudieron llegar Porque había trancas A mí me costó llegar Y yo fui citada A las 4 de la tarde Es decir Que de pronto A la gente que llegó A ver la función también Le costó llegar Pero ¿Qué sucede? Cuando tú ves Que la gente hace ese esfuerzo Por irse a distraer Entiendes Lo necesario que es En vez de cerrar espacios Abrirlos más O sea ¿Qué culpa tiene? Dime tú Esas madres Esa función estaba Llena de muchas señoras Ya de edad Cuyo regalo El día de las madres Era ver a las señoras En Maracaná Cuando yo me paré En el escenario Había gente Joven Gente O sea De hecho Los que estaban ganando Los que compraban Los que compraban Los que estaban pegados En el escenario Eran un poco Chapos jóvenes Hay cansancio Hay cansancio De las malas noticias Y eso está bien Entonces ¿Qué tiene de malo? ¿Qué quiere? Nos dedicamos a entretener Sigamos entreteniendo Esta iniciativa que tú hablas Matilda Que es un esfuerzo grandísimo De paso Un esfuerzo que están haciendo niños Que no tienen por qué entender Que la gente se quiere matar afuera Porque no se puede llevar a cabo Pero si puedo grabar video Haciendo chistecitos De Maduro De la ISAMI Y eso sí es chévere Eso es responsabilidad social Yo no puedo criticar La intolerancia Yo no puedo criticar La censura Cuando también me convierto En un intolerante Y un ente de censura A esa gente Que quiere seguir trabajando Y a esa gente Que quiere seguir trabajando Porque el hecho De que nosotros salgamos a trabajar No significa que estamos A favor o en contra de algo Para nada O que no queremos Venezuela Sino que simplemente Un país se construye Trabajando No destruye Es que de hecho Es muy difícil Es muy difícil Sabes que es difícil Sentirte mal Que tú lo viviste conmigo Hace poco Que tuve que hacer O sea Pasó una situación En el sitio Igual El hecho de que va a continuar O sea Es muy difícil Es muy difícil No es que a uno No le duela Lo que está sucediendo Claro que a uno le duele Mi hijo la semana pasada Intentó ir tres días al colegio Y no pudo llegar En uno de los tres O sea El cumpleaños es el viernes Y me dice No sé qué clase de cumpleaños Voy a tener Porque lo que yo quiero hacer Probablemente no lo puedo hacer Quiero jugar paintball en la vereda Pero sabemos que el 5 de julio Con el milagro Te vuelve un disparate O sea Hay muchas cosas Que nos afectan a todos Y es mucho más fácil Tirarnos a morir Echarnos un poco de fotos Con la bandera arropado Que de venir para acá hoy Es mucho más sencillo Pero no Eso no es Porque eso no va Con lo que la gente Quiere escuchar La gente quiere escuchar No Estamos todos llorando En posición fetal ¿Cuándo no es verdad? Esto De la naturaleza del venezolano De ser farandulero De ser Faramallero No sé Hay tantos sinónimos Que se le puede aplicar Va Desde lo más simple Hasta lo más complejo Te pongo un caso Madelena La gente que vive Pasando cadenas De medicamentos La gente que vive Pasando cadenas De se donan medicamentos O están estos medicamentos Disponibles Las religiosas Pero vuelvo Específicamente Con la cadena De estos De los medicamentos Es muy serio El problema que tenemos En este país De escasez de medicamentos Es importante La ayuda social Y uno no sabe Que le llegue ese mensaje Que lo pueda necesitar Pero hay algo tan sencillo Que yo siempre practico Como periodista Y como ser humano Que es cuando recibo una cadena Hay un número telefónico Llamar Y verificar la información Mira, me acaba de llegar esto Es verdad Son medicamentos De este ambiente De cuándo Esto fue Esta publicación De qué fecha tiene La mayoría de las veces Un 70% más de ley Son cosas que ya están caducadas Cosas que ya tienen muchos meses Incluso una tunía Un año No, eso fue el año pasado Eso sigue corriendo Como agua Que lleva al río Pero ya eso caduó Así mismo pasa Con las situaciones políticas Así mismo pasa Con cualquier tipo de situación La gente ve algo en las redes Sin ni siquiera leerlo Y ya hace réplica de ello Pasa las cadenas de audios Etcétera Que están pasando Y usted no sabe La repercusión Que eso puede tener Porque es que El farandulismo Nos está comiendo tanto Que ya es casi Que un deber ser ¿Me entiendes? O sea, no me interesa Ni siquiera verificar La información Porque si el mundo La está compartiendo Yo, que soy parte del mundo No me puedo quedar atrás Y tengo que compartirlo Y ponerle una corona de flores En la foto ¿Verdad? O unos lentecitos O lo que sea Y compartirlo O sea, tengo que hacerme eco De cosas que ni siquiera Sé si son ciertas Y es la principal La principal razón de ataque A través de las redes sociales Pero tú no estás contando Ni estás mostrando Lo que está pasando En tal sitio Pero si yo no estoy En tal sitio Exacto Porque Ni siquiera puedo corroborar Que eso realmente Esté sucediendo No puedo hacerme eco de esto Por la responsabilidad Simplemente social De no causar un mal mayor O histeria colectiva Etcétera Bueno, los principios de la radio Orson Welles La famosa novela La radionovela Del ataque De los marcianos Que mucha gente se suicidó Mucha gente salió a la calle Como loca Creyendo que realmente Lo estaban midiendo Los marcianos Por el poder que tienen Los medios de comunicación Así es Ah, no hay muchas ventanas Que estén mostrando Realmente lo que está pasando Es cierto Pero usted no puede ser No, es que Tú lo dijiste muy bien Que no está mostrando Realmente lo que está pasando Pero a veces Nosotros tampoco mostramos La realidad Porque no tenemos Cómo confirmar esa información Es como tú dices O sea, hay publicaciones Que Por ejemplo Para recordar una La de este profesor Que dijo una barbaridad Porque fue una barbaridad Este profesor universitario Que dijo algo así Que a Pablo Que tenía que estar haciendo Una guarimba Y que la persona Que lo atropelló Estaba hastiada de él Muchas personas Hicieron ese comentario Bueno Él específicamente Porque O sea, la agarraron con él Por ser profesor De magíster Y bla, 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 bla Obviamente Es una barbarazada Lo que leo O sea, yo no voy a negar De que lo fue Pero exponerlo De manera tal Que la gente A través de cómo tú Te estás expresando Pueda tomarlo un odio Que lo vean en la calle Y lo maten Me parece una locura Otra publicación De él Que me molestó muchísimo Él colocó Un comentario Que le hizo un joven En su cuenta A un seguidor Donde el joven Hablaba de que Este Le parecía ridículo Que la gente No quisiera salir de noche Eso fue cuando fue convocada La concentración De las velas Por los caídos Y bla, bla, bla Que ese caso La lucha tenía horario Que eso le parecía Este Estúpido Porque esta lucha Era de noche Y día de madrugada Y lo más preocupante Que dijo Entre todas las cosas Era que Ojalá Alguien Le diera por incendiar Discotecas y licorerías Y él hace esta publicación Y coloca Un emoji Aplaudiendo Y le coloca Aplausos de pie E invita a sus seguidores Que son más de un millón De personas A hacer esa lectura Antes de dormir Apoyando por supuesto Lo que el muchacho dice Estamos hablando de Javier Romero De Javier Romero Y Javier a la Madrid Exactamente Entonces yo me pregunto Señor Romero Que yo sé que no va a ver esto Y si lo va a ver No le va a importar en absoluto ¿En cuántas marchas Te hemos visto a ti? ¿En cuántas concentraciones Te vemos a ti? ¿En cuántos plantones entras tú? ¿Cuántas discotecas Estás tú dispuesto a quemar? ¿Cuántos bares? ¿Cuántas licorerías? Ninguna Porque ni siquiera vives aquí Ni siquiera viniste a hacer El showcito Que hicieron Chino Y Nacho Y todo Y para la marcha Trágase dos Que traigase cito Y devolverte A donde Garrizo Estés viviendo Entonces es una locura Es una locura Porque resulta Que el dueño de la discoteca Es un civil Que paga impuestos Y paga vacunas Y paga un poco de vainas Que no debería pagar Precisamente por la situación En la que está el país A la que tú Lo estás incitando A que lo dejen en la calle El dueño de la licorería Tiene que pagar ¿No sabes lo que hay que pagar Mi lindo Para vender licor? En cualquier país Un poco de plata Y tú estás incitando A que lo dejen en la calle Y esos son los mensajes Que deben censurar Y esos son el tipo de acciones Que deben ser Sancionadas Ver likes De gente que tú consideras Pensante e inteligente En ese tipo de publicaciones Que gente que tú consideras Pensante e inteligente Se haga eco Y lo vea el común héroe Porque no se está viralizando La dictadura Se está viralizando el odio El que no es lo mismo Que no es lo mismo Terrible Cada quien es libre De decir lo que quiera Como quiera Cuando quiera Y por donde quiera Mientras no daña a los demás Pero hay que ser También responsable De las consecuencias De lo que uno dice Y uno no puede estar Libremente Incitando a cualquier cosa Sobre todo a cosas Terribles o nefastas Y salir exento De ese tipo de cosas No debería No solamente Javier Romero Cualquier persona Civil Humana Venezolano Que esté o no esté Aquí en el país Que esté haciendo esto Eso tiene consecuencias negativas Sí Lo de estar o no estar Es simplemente Por el hecho De que molesta O sea Yo sería incapaz De proponer algo Que yo no estoy dispuesta a hacer Por ejemplo A mí me invitaron Al plantón Para hacer un stand-up comedy No se pudo El sábado anterior Por respeto a lo que sucedió Con Paul Pues obviamente No había nada que celebrar ¿No? Y me pidieron O sea Que hiciera un stand-up De corte Que tuviese que ver Con la situación del país Y al final Que es un mensaje De mantenernos en la calle Yo le dije Yo le dije Que yo podía ir Ser el stand-up Porque valoro El hecho De que la gente salga A pasar el día bajo el sol ¿Entiendes? A plantarse en la calle Lo valoro Porque valoro Toda aquella cosa Que la gente haga Con convicción Así yo no lo haga Correcto Lo valoro No lo puedo criticar Pero que le dije Lo único es Que no voy a pedirle A la gente Ni que marche Ni que se mantenga en la calle Porque yo no lo hago Y no tengo Moral para pedirle A alguien Que arriesgue La vida Si yo no lo voy a hacer ¿Me entiendes? Creo que es un principio Lógico de las cosas No creo que esté diciendo Nada extraordinario Ni nada fuera de lo común Entonces Porque la gente Que está afuera Estás afuera Estás seguro Que te duele lo que pase No lo dudo No lo dudo Porque si yo Te conozco a ti Y nos dejamos de ver Diez años Y Dios no lo permita Te pasa algo horrible Igual me va a doler Así no tengamos contacto ¿Me entiendes? No, no, no Y claro Y sigue siendo venezolano Y una forma de ayudar Que hay muchas organizaciones En el exterior Que los aplaude De acá De este lado del patio Que se han organizado Para recoger medicinas Para recoger insumos Para enviar De alguna u otra forma Ayuda humanitaria Que tanto necesitamos Aquí en Venezuela Y lo hacen sin la foto Y lo hacen sin Que usted ni siquiera conoce Exacto Que realmente debería conocer Que son cosas Que deberían conocer En vez de estar enviando Mensajes de odio De intolerancia Que no construyen Absolutamente nada Y que nos convierte En eso que precisamente Estamos tratando de combatir Y que eso que estamos tratando De salir Que es precisamente De la incitación al odio A la división A mi me asusta mucho A la guerra Que veo como Un ciclo negativísimo Que estamos cumpliendo Bueno La serie de posts Que tú sabes Que estoy haciendo La de las 13 razones Porque lo que me incitó A hacerlo Fue como recordarle Un poco a la gente Que nos trajo acá Y veo que nosotros Estamos tomando La misma actitud De la gente del 98 Correcto O sea Tengo un terror horrible Porque ya yo tengo 37 años Ya ya pasé Por las elecciones De Chávez Fue la primera vez Que voté Con toda la ilusión Del mundo Lloré como una loca Cuando él ganó Porque nunca confié En lo que él dijo Yo soy súper Antibolivariana Sorry por los que no lo son Él está cumpliendo El sueño de Bolívar O sea O lo trató de cumplir Bolívar quería Una gran Colombia Para mandar a él Él quería Una unión de latinoamericana Para ser básicamente Presidente De más de un país No veo que esté pasando Algo que el señor Bolívar No hubiese planteado Y eso me asustaba muchísimo O sea Me asustaba muchísimo Porque Fuera de ciertas cosas Como sacar a los niños De la calle Que nunca lo cumplió O Él cumplió Muchas de las cosas Que dijo Y las cosas que dijo Eran horribles ¿Me entiendes? Pero Como estábamos Tan molestos En ese momento O más de 3 millones De personas Estaban tan molestos En ese momento Lo apoyaron Apoyaron cosas horribles Y siento que hoy Estamos cayendo en lo mismo Estamos apoyando cosas horribles Y nos estábamos haciendo De cosas horribles O sea Yo siento que Todo aquel Que mató A cualquiera de los 50 Y tantos muchachos Que van muertos Merece Por supuesto un castigo A mí lo que me asusta Es que salgan otros 50 y pico muchachos A matar A esas personas A castigar a esas personas Porque Yo no puedo creer O sea O en mí no se concibe Que un alma es igual Antes y después de cometer Semejante atrocidad ¿Me entiendes? Yo no puedo creer Que los que decidieron Quemar al otro Fuese ladrón O no fuese ladrón Duerman igual Antes y después de quemarlo Entonces me asusta Que estemos convirtiendo A una generación Súper importante Y súper valiente Y súper valiosa En monstruos Por estarle dando Mensajes de odio Por estarle dando Mensajes de rabia Y de destrucción Ya pasó Ya pasó Nosotros venimos Una generación de rabia Nosotros venimos Con un raconcomio gigante Y debería venir Una nueva generación Más limpia Una nueva generación Con otra luz Una nueva generación Con otras nuevas esperanzas O sea nosotros somos Una generación deprimida Vamos a estar conscientes Correcto Sobre todo nosotros ¿Por qué? Porque no sabemos Si el día de mañana Esto va a cambiar Y los que se están graduando hoy Tienen un futuro Pero por lo menos Nosotros todos Los que tenemos Más o menos mi edad O sea los adultos Contemporáneos A nosotros No se nos cumplió Lo prometido ¿En qué sentido? A ti te dijeron Ve a la universidad Gradúate Vas a trabajar Vas a tener una estabilidad económica Vas a poder aspirar una casa Vas a poder aspirar un carro Esa no es nuestra realidad Lamentablemente No de la mayoría Pero Y es la que se está buscando Claro Pero de qué forma Estamos buscando Exactamente Y cuál es la estrategia Que estamos utilizando para Aparte que ya hay mucho rencor En los que tienen Mira entre los que tienen Entre 18 y 20 años Hay un rencor natural A la situación Porque ni siquiera Pudieron vivir Una Venezuela Que uno si vivió Que uno extraña Ellos no tienen nada que extrañar Ellos no tienen absolutamente Nada que extrañar O sea Carlitos tiene 20 años ¿Y qué ha visto Carlos? Nunca Nunca ha estado En Venezuela Desde que él ha estado Nada provocador La montaña rusa va abajo ¿Me entiendes? Nada provocador ¿Por qué te digo que yo puedo apoyar A la gente que sale? Así yo no lo haga Porque yo entiendo Que ellos necesitan creer Que lo que dicen papá y mamá De que Venezuela fue cool En algún momento de la vida Es verdad O irse Porque qué más Le podemos dejar ¿Cuál es nuestro fin? O cuál es el fin De tocar este tema Del faranduleo Versus el faranduleo Patriótico Está muy bien Que usted sea fanático De algo Que a usted le guste las modas Que a usted haga las cosas Por moda O porque simplemente le gusta Seguir a sus líderes A la gente que usted admira Ahora bien El llamado es al respeto Y a la conciencia Y a pensar Por sí mismo Y a saber qué es lo que se está haciendo No porque los demás lo hacen Uno debe hacerlo Porque toda acción Tiene una reacción Y todo hecho Tiene una consecuencia ¿Está usted dispuesto realmente A asumir las consecuencias De las cosas que usted dijo? ¿Sabe usted legalmente Qué es difamación O qué es injuria O pericuria O incitación a la violencia? ¿Sabe usted que eso es delito también? Y que eso debe ser castigado Por la repercusión que eso tiene Nuestro llamado no es A que usted siga o no siga un bando O a que usted apoya o no apoya un bando Simplemente apoya A usted mismo Y a su familia Y a la gente que usted quiere Y que tenga la responsabilidad De saber que lo que está haciendo Es porque usted realmente Está convencido De que quiera hacerlo Amén Sin dañar a nadie ¿Tus conclusiones, Madre? Con respecto al tema Con respecto al farandulismo Vamos a vivir un poquito más Hay una anécdota Que a mí me parece súper triste En un concierto de hip hop En París El hombre se tiró al público Y casi se mata Porque está todo el mundo Pediendo el teléfono Y no lo iba a agarrar Por ejemplo Vamos a procurar vivir Los momentos Más que posar Para las redes O posar para los demás Hoy por cierto Disculpa que te interrumpa Vi una publicación En Facebook Bastante importante Ser una madre joven Con un niño En el teléfono Tomándose un selfie Y el post decía Amo a mi hijo Qué bueno ser madre soltera Tiene que ser padre y madre Lo único que me empuja Es a trabajar más por ti Y a quererte Luego se acaba la foto El niño le dice Mami, tengo hambre Y la madre le grita Hazme ir a tu abuela Que te prepara algo de comer Claro Esa es la doble moral Que estamos viviendo En las redes Dibujamos una vida perfecta Una vida patriótica Que amamos realmente A nuestro país Una vida del deber ser Esa gente que se toma una foto Con la bandera de Venezuela Y dice que orgullosamente Ama a su país Pero sale a la calle Y tira la basura El carro a la calle O no respeta Las señales de tránsito O no siquiera dice Buenos días o buenas tardes Allí es donde realmente Uno demuestra Cuando quiere un país Construyéndolo Siendo ciudadano No posando Gracias Madeleine De verdad por estar Gracias a ti Por esta nueva invitación Otra vez Y se volvió a decir Que ando ruga De ver nueve meses En este lunes de conversa Nosotros despedimos el programa Madeleine Leona Y Chichi Es mi invitada especial De los lunes Había rico una estrella Que hoy no pudo estar Con la audiencia Estamos muy bien Desde el lado del patio Y tratamos mal A la gente blanca aquí Y nos despedimos No sin antes recordarles Alégrase sin alcohol Converse sin celular Sueña sin drogas Sonríale no solo a la cámara Llámese en condiciones Y mientras todos Te esperan en la bajadita Nosotros te esperamos aquí Como siempre Desde este lado del patio Hasta la vista Sonríe no solo a la cámara Te esperan en la caja Sonríe no solo a la cámara Sonríe no solo a la cámara